Bueno, 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 nos encontramos aquí reaccionando un nuevo video de Esquividitoilet La verdad yo ya dejé de reaccionar estos capítulos hace tiempo e incluso pensé que ya había acabado la serie Pero no, sin nada más que decir, comencemos Teorías de Esquividitoilet Yo la verdad me pregunto de dónde salen tantos Esquividis y tantas cámaras Porque yo veo que se crean masacres y aún así siempre hay Esquividis y cámaras que están peleando ¡A la madre! ¡Son un chingo! Yo no quiero decir nada, pero ese tipo se ve poderoso ¡No jodas! ¡Tiene un escudo! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! Es el Titán Speaker, man, de ley ¡No! ¡Es una araña! ¡A la madre esas arañas! Hace tiempo que ya no las he vuelto a ver Pero está chetadísima, ¿no? Yo la veo como más robusta ¡Ya la mataron! ¡Ya la mataron! ¡Ya la mataron! ¡No! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡What the fuck! Pues esa araña está chetada ¿Eso es un papel higiénico? ¡A la verga! ¡Lo hizo pedazos con un papel higiénico! Me da gracia que los esquivitis tengan cuerpo Eso significa que los canales infantiles tenían razón ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡No jodas! ¡Otra vez ese tipo! ¡Otra vez ese tipo! ¡Desde los primeros capítulos jodiendo y todavía no se ha muerto! ¡Ya valió colibrís! ¡Si ves lo que digo! Estos desgraciados parece que se reproducen como conejos Porque destruyen a un chingo y todavía siguen ahí ¡A la verga! ¡Apareció de frente! ¡No mijito! ¡Ya cagaste! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito esquividi! ¡Van a pilear! ¡Van a pilear! ¡Van a pilear! A ver, también hay que recordar que este Jim and Toilet hace unos capítulos atrás Casi le hacen un hijo Que si no fuera por el científico ya estaría muerto ¡Suscríbete al canal!